Power Ranger Seo Power Ranger Seo Hoy les ofrecemos Duérmanse Rangers ¡Acabaremos con ustedes! ¡Lo logramos! ¡La victoria es inminente! ¡Miren! ¡Es el Gold Ranger! ¡Gold Power! ¡Ja! ¡Qué forma de acabar con los cogs! Gracias, amigo ¡Ay, por qué! ¡Oye, no te vayas! ¡Se fue de nuevo! Oigan, ¿qué estará pasando con los cogs? Sí, llevan dos semanas iniciando ataques y luego desaparecen No entiendo por qué Aún con la ayuda de Gold Ranger no resistiremos Es cierto, ya me quedo dormida hasta de pie ¡Mi plan de agotar a los Power Rangers está dando resultado! Pronto estarán tan agotados que no podrán mantenerse en pie y mucho menos pelear ¡Esto requiere de un nuevo monstruo! Vaya, se me cierran los ojos Pues a Adam ya se le cerraron Hola, perdón por el retraso ¿Qué pasa con Adam? Lo mismo que a los demás Sí, es que entre la escuela, obligaciones, la tarea y enfrentar al Rey Mundo No hemos podido dormir bien las últimas semanas Por cierto, ¿en dónde estabas? Estuve tratando de localizarte anoche en tu casa Bueno, es que estoy trabajando en... Espero que todo esté bien ¿Estás enfermo? No, solo cansado porque... Trabajo en un nuevo proyecto ¿En serio? ¿Algo interesante? La verdad es que ya es muy tarde, es mejor que me vaya Adiós ¿No te da la impresión de que oculta algo? Escúchenme Una nueva cliente, la señora Hofford Nos confió su más valiosa posesión por las próximas 24 horas ¿Una caja fuerte es lo más valioso? No seas tonto, lo que hay adentro No vayan a perderla de vista ¿Alguna pregunta? Sí, señor ¿Qué es lo que hay adentro? Solo sé que es invaluable e irreemplazable Pues no vamos a quedarnos dormidos, jefe ¡Príncipe Sprocket! ¡Reina Máquina! ¡Oh cielos! ¡Todos se quedaron dormidos! ¡Mi rey, despierte! ¡Tengo importantes noticias! Ay, ya sabes que no debes perturbar mi sueño Pero ya desperté ¿Qué pasa? Lo noto algo adormilado ¿Estás seguro de que ya puede escuchar? ¡Ya! No me obligues a preguntar de nuevo, Clank Claro que no, mi rey ¡Ya armamos al monstruo que nos pidió! Le llamamos Omnífera ¡Excelente! El arrullo de Somnífera pondrá a todo Angel Grove a dormir profundamente ¡Clank! ¡Ven acá! Sí, mi rey Llama a los Quadrofighters y pon a Somnífera a trabajar Debemos empezar antes de que los Rangers se recuperen Me parece bien Si ellos están cansados ahora, espera a que la conozcan Me gustaría practicar un poco Duerme pequeño Duerme feliz No te desveles ¡Oh! Los pilotos se quedaron dormidos ¡Ay! Despiértenme al llegar a Angel Grove ¡A descansar! Duérmase, amigos Duérmase ya No se desvelen a descansar ¡Es demasiado fácil! Muy bien, amigos La clase ha terminado Gracias Vaya ¿Qué mondo nunca se dará por vencido? ¿Otra vez? No, otra vez Adam ¿Qué? Nos necesitan ¡Ay, ay, 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 ay! Los sensores feo indican que un nuevo monstruo ha sido enviado a Angel Grove Voy a ponerlo en la pantalla Es Somnífera La creación más reciente del Rey Mundo Su hechizo para dormir es muy poderoso Algo que me haga dormir Es lo que me faltaba Para derrotar a Somnífera Tenemos que alterar su frecuencia ¿Y Billy? No debe tardar en llegar Rangers, deben detener a ese monstruo Antes de que todo Angel Grove esté dormido Skull No te duermas Hola, soy de Cerrajeros Unidos Vengo por una caja fuerte Su jefe me envió a revisarla Para ver si es que funciona bien Él no dijo nada de que vendría alguien a revisarla Pero aquí estoy, ¿no? De acuerdo Aquí está ¡Adelante! Gracias Me parece que el rodillo del barril está atorado en el cerrojo Eso provoca un dúfraz lateral ¿Y eso no duele? No, es un dúfraz Ah, sí Sí Tendré que llevarla al taller ¿Y cuánto va a tardar? Veinte minutos Adelante Muy bien Gracias Qué bueno que vino, ¿no? Toda nuestra misión se hubiera arruinado por la caja ¿Agencia de detectives? Ah, hola, detective Stone Digo, jefe Sí, todo está bien El cerrajero vino a revisar la caja Perdón, señor ¿Qué dijo? ¿Cree que es cerrajero? Hablo ¡Ese no era un cerrajero! Casi termino, Rangers Estoy ajustando sus frecuencias de energía T.O. para que los protejan de Somnípera Pero necesito la ayuda de Billy para hacer el último cálculo ¿Dónde podrá estar? Aquí estoy, Alfa Disculpen Billy, ¿qué pasó? Digo, ¿dónde estabas? Rangers No pierdan tiempo Deben detener a Somnípera antes de que cause más daños Ya Todo está listo Bien ¡Morfosis, amigos! Sea Ranger 1, Pink Sea Ranger 2, Yellow Sea Ranger 3, Blue Sea Ranger 4, Green Sea Ranger 5, Red ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Basta! Somnípera, es tu turno Duérmase Ranger 3, Duérmase ya ¡Es demasiado fuerte! Duérmase Ranger 3, Duérmase ya Alfa, Billy Esto es más poderoso de lo que creímos ¿Pueden aumentar la potencia? Lo intentamos, Tommy ¡Deprisa! ¡Ay, ay, ay, ay! No logro encontrar la cifra correcta, Billy Intentaré algo Dile a Tommy y a los demás que resistan Buena suerte, Billy No resisto ¡Esta es una pijamada particular! ¡Ya lo sé! Por eso vine, para arroparte bien ¿Y cuándo estoy lista para dormir? ¡Es hora de un baño de oro! ¡Gol Power! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nuestra somnífera quedó reducida a chatarra! ¡Ese Gold Ranger es una fuente de irritación constante! ¡Clan! Quiero que tú y Orgus reensamblen a somníferas ¡Ya! ¡Sí, mi rey! ¡Y aumenten su poder! ¡Quiero que destruya al Gold Ranger! ¡Lo haremos de inmediato, mi rey! ¡Y yo sé exactamente lo que necesita! Vaya, estuvimos cerca Ya lo creo Menos mal que el Gold Ranger apareció en ese momento ¡Billy! ¿Dónde estabas? Tenía una idea para aumentar el bloqueo de la frecuencia Pero para... Cuando encontré el modo de hacerlo Ya estaban a salvo Qué bueno que todo pasó Sí, estoy de acuerdo Mi rey, aquí está la nueva somnífera Y mucho más poderosa que antes ¡Espléndido! Ahora voy a eliminar a esos humanos ¡Nada podrá interponerse en mi plan esta vez! Lo encontraremos, Skull De otro modo, todo lo que hemos trabajado será destruido ¡Oiga, deslíngase! ¡No habrá pensado que íbamos a dejarlo huir con todo esto! Parece que les vendría bien un descanso ¡Gordo! Ahora no Estoy colocando este fugitivo bajo arresto, ciudadano ¡Gordo! Duérmanse, amigo Duérmanse, amigo Escuchen mi canto Y dormirán ¡A dormir! ¡Duermen como troncos! ¡Sí! Muy bien hecho, somnífera Creo que ya estás lista para el escenario ¡Sí! Este es el vehículo perfecto para nuestra estación de energía móvil Con más energía no dejaré a un humano ¡Despierta en kilómetros! ¡Eso espero! ¡Vamos a trabajar! ¿Ahora qué es, Ordon? Temo que tendrá que enfrentar otra vez a la malvada somnífera del Rey Mondo Observen el globovisor Una vez que esté conectada, será invencible Vaya, ya cualquiera puede obtener una licencia Usemos las motos CO-Jet para detenerlos ¡De vuelta a la acción! Manténganse alertas Hay que cubrirlo Bien, aquí voy No se acerquen Con mi nueva potencia puedo alcanzarte hasta el próximo condado ¿Por qué no le das una muestra? ¿Sí? ¿Estás listo? Espera un momento Orgus, sube la palanca ¡Activado! ¡Duérmanse, Rey! ¡Duérmanse, Rey! ¡Voy a cantarles! ¡No luchen más! ¡Sólo un poco más de potencia! ¡Buenas noches, Rangers! ¡Chispitas! De hechizo para dormir resultó más fuerte que antes No logro ubicar la amplitud ¿Qué haremos ahora, Billy? Clan está absorbiendo energía de la ciudad para fortalecer al monstruo Aislemos la línea y enviemos una carga eléctrica Tal vez haga cortocircuito ¡Buena idea, Billy! Iniciaré la secuencia de descarga eléctrica Pero tardará unos segundos en llegar hasta ellos ¿B... Billy? ¿Dónde estás, Billy? ¿A dónde habrá ido ahora? ¡Oh, no! ¡Claro que sí! ¡Es hora de poner a dormir al imperio de las máquinas! ¡Somnifera, rápido! ¡Hazlo dormir! ¡Más potencia! ¡Encantamos! ¿Sientes mucho sueño, Ranger? Solo cierra tus ojos La descarga llegará en 3, 2, 1, 2, 3 ¡No soy cortocircuito! ¡No puede ser! Terminamos con el hechizo ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Puedo detenerlos con mi poder! ¡Y los Gops te ayudarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesita ayuda, Orbus! ¡Eso es! ¡God Power! ¡Anda! ¡Arrójame ya! ¡Vuelta y vuelta y aquí va! ¡Ay! ¡No te duermas en el trabajo! ¡Arriba, bella corriente! ¡Ahora sí se les acabó el busto, Rangers! ¡Felices sueños! ¡Solver Power Jump! ¡Red Battle Sword, ya! ¡Ahora sí se les acabó! ¡Empecemos! ¡Que duermas bien, Somnífera! ¡Clamo por el poder de Pyramidas! ¡Adelante! ¡Seo Ultra Sword, ya! ¡No me impresiona su artefacto! ¡Soy Invencible! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Seo Ultra Sword, fuego! ¡Tornillito! ¡Destruyeron a Somníferas! ¡Qué raza ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tal como lo prometí, su caja sigue... ...segura. Debo decirles que me sorprenden Y en recompensa por un buen trabajo Voy a compartir mi más valiosa posesión con ustedes ¡Skula! ¿Escuchaste eso? Seremos ricos ¿Qué es? ¿Oro? ¿Joyas? ¿Acaso son bonos municipales? Esta es mi receta secreta de los emparedados de ensalada de huevo Listón azul ¿Significa que todo esto arriesgamos la vida solamente por... ¿Ensalada de huevo? Ayuda mucho a la economía familiar ¡Prueben! No está mal Me siento bien después de haber descansado anoche Yo también Oye, Billy Ya que estamos más tranquilos Tal vez podrías decirnos qué está pasando contigo No hace falta Porque yo ya lo descubrí Oigan No hay nada que descubrir He trabajado en algo en mi tiempo libre Se los diré cuando esté listo Por favor, piénsenlo Siempre está cansado Pero ya no pelea con el equipo Y no estaba en la cámara de poder cuando apareció el Gold Ranger Por favor, Billy, admítelo Tú eres el Gold Ranger, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿No creerán que les ocultaría algo así? ¿O sí? Claro que no ¿Qué dije? ¿Amplificación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdónen que estaba Ya se me olvidó Mucha risa Ya tengo Ya me dio sueño Mira Bueno Roz Todos Cuentend워 Todos Todos Cone Todos 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 Los Ch principles Todos Gracias por ver el video